Hola a todo el mundo, soy KelaSendel, canal OverlatinMill, y estoy aquí con un gameplay comentado de Warcraft 3, y cambiamos de jugador, eh, cambiamos de jugador, y estoy con un gameplay de humanos, como habéis podido ver ahí en la pantalla de carga, y oh, ¿tú jugando con humanos? Pues sí, la verdad que me habíais pedido alguno por el canal y demás, y bueno, ¿por qué no ser hoy el día en el que elija a los humanos, no? Bueno, es un gameplay en el que termino perdiendo, un poco patético subir partidas de Warcraft perdiendo al canal, pero era más que nada por el tema que quería comentar, la verdad, los humanos no los piloto ahora mismo como para ganar ni una de cada tres partidas, pero para comentar el tema me vale. Este gameplay va a la sección de estrategias, ¿vale? Pero no es una estrategia en concreto, sino que es, sobre lo que os quería hablar es el proceso mediante el cual cada uno elegimos la estrategia que desarrollamos en el gameplay, ¿no? Y que por no saber, no saber elegirla y no hacerlo bien, eh, mi enemigo me gana y yo pierdo, ya que mi enemigo escogió la estrategia de forma magnífica, la verdad, eh, se curró muchísimo el tema de explorar mi base, ver qué tenía, ver qué no tenía, y a partir de ahí, pues, desarrollar una táctica y demás. Y bueno, eh, como veis, he sacado un mano, por cierto, está aquí, está aquí Mark, saluda. ¿Qué hay? En fin, eh, ahí lo tenéis, la resaca y tal. Eh, bueno, como veis, he escogido Paladin como héroe principal, ya que me resulta una unidad, eh, como yo os he comentado en otros gameplays y tal, un poco desde el otro lado de la barrera, ¿no? Eh, yo jugando con elfos o con orcos y ellos con humanos, me parece un héroe muy bueno apoyando unidades aliadas, ya que, como habéis visto, tiene curar, tiene un escudo que les va dando resistencia y demás. Y, eh, eso con soldados rasos está bien y tal, ¿no? Eh, hace que duren más y cosas por el estilo, pero con unidades ya mucho más potentes como caballeros, las hace prácticamente invulnerables, ¿no? Eh, acaban siendo unidades realmente temibles y, eh, la estrategia que yo he estado utilizando en este gameplay consistía básicamente en empezar con soldados rasos, rusear un poco la base si se puede y demás. Y, eh, terminar un poco sacando caballeros, mezclándolas con las habilidades de armadura y demás del Paladin y, eh, a nivel 6, en cuanto me los abatiese en revivirlos, ¿no? Que eso me parece una burrada, pero bueno, y aquí, como veis, intentando pinchar un poco la base y demás, solo que tumbar una base orca a estos niveles es bastante complicado, ya que, vamos, eh, tenía unas, unas unidades arrancacabezas, eh, bastante buenas. Y también las madrigueras orcas y demás que ayudan muchísimo a la defensa y es casi imposible meterse ahí y acabar con eso, ¿no? Eh, la verdad lo hace muy bien, saca solamente a 4 o 5 trolls, a los demás los deja y metídicos en base para que no, no sufran daños. Me imagino que el héroe lo tendría por ahí, la verdad, eh, porque no lo vi, más que nada por el tema del pergamino y demás. Y, bueno, la verdad es que en este gameplay juego bastante mal con humanos, la verdad. Es, era, pues para que os hagáis una idea, la tercera partida o así que juego en un año, ya que, bueno, tenía pensado subir otro vídeo con humanos y tal, pero perdí los archivos, no me iban bien, no movida. Y, y nada, aquí os traigo este gameplay que viene a decir básicamente lo mismo. Eh, en esta fase del juego estaba terriblemente mal desarrollado, ya que tendría que tener segundo héroe, tendría que ir subiéndolo de nivel, de hecho tendría que tener ya caballeros, pero, eh, no me conozco bien, por así decirlo, el, el desarrollo de una base humana, ¿no? Bueno, eh, bueno, aquí lo que os comentaba antes, eh, scauteando ahí y explorando mi base con el lobo y al ver que no tenía torres y demás, pues, me imagino que dijo, uff, hacer pajaritos aquí y nos comemos esto en un momento. Y, y eso, no conozco precisamente bien el desarrollo de una base humana, de hecho, la mayoría de cosas que tengo ni, ni siquiera las utilizo. Pero, eh, el segundo héroe lo saco ya cuando tengo el castillo demasiado avanzado en la partida y luego, pues, tiene, tiene muy poco, muy poca utilidad. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo y, sin más, eh, pensar un poco en el tema de, de ver, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden utilizar y demás? Por ejemplo, con el, con el tema de los humanos, para explorar la base yo, lo que recomiendo seguramente sería ir con algún soldado raso o incluso algún, algún campesino, ya que son bastante baratos y, bueno, para ver si tiene torres, no tiene torres o un poco cómo anda su base, está bastante bien. También, con elfos nocturnos, más que nada, eh, los halcones de las cazadoras y tal, pueden venir bien, pero, bueno, eh, también los wisp. Con orcos se podría hacer algo como ha hecho este buen hombre, con los, con los lobitos del chamán o alguna cosa por el estilo, aunque si no sacas ese héroe al fin y al cabo no te sirve de nada. Y, con los no muertos, la verdad, no tengo ni idea, me imagino que con un necrófago o algo así. Y, bueno, aquí veis que me, lo pillo ahí con todo el pastel ya, a punto de atacarme la base, creo que tenía 6 wyverns, 7 arrancacabezas, una cosa así, y, y el héroe, creo que solo tenía uno. Y eso, aquí veis como me, me aniquila todas las tropas y voy ahí intentando marearlo con el paladín, como puedo para, para defender la base. Y, nada, aquí ya termina conmigo definitivamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Felicitaciones al rival por jugar también. Y, nada, like favoritos y todo el tema si os ha gustado y os dejo con las estadísticas. Chao. Por cierto, si alguien se pregunta por qué no ha subido más vídeos de Metal Gear es una mezcla de no hacer nada durante 3 meses y tener nuevos padres que castigan fácilmente. Ehh. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.